Hermano mío, ¿por qué te preocupaste? Teniendo a Cristo, ¿por qué te preocupaste? ¡Dale! Hermano mío, ¿por qué te preocupaste? Teniendo a Cristo, ¿por qué te preocupaste? Cristo el Señor es nuestro día Cristo el Señor, Él es nuestro protector Hermano mío, Cristo es tu guardado En tu salida, también en ti es grata Hermano mío, Cristo es tu guardado En tu salida, también en ti es grata Cristo el Señor es nuestro guía Cristo el Señor, Él es nuestro protector Cristo el Señor, Él es nuestro guía Cristo el Señor, Él es nuestro protector Hermano mío, ¿por qué te preocupaste? Veniendo a Cristo, porque caminas triste Cristo el Señor es nuestro guía, Él es nuestro protector Y Dios bendice, nuestra salida, nuestra entrada Hermano mío, ¿por qué te preocupaste? Hermana mía, ¿por qué te preocupaste? Veniendo a Cristo, ¿por qué te preocupaste? Hermano mío, ¿por qué te preocupaste? Veniendo a Cristo, ¿por qué te preocupaste? Cristo el Señor, eres nuestro guía Cristo el Señor, Él es nuestro retenedor Cristo el Señor, eres nuestro guía Cristo el Señor, eres nuestro guía Hermano mío, Cristo el Señor, eres nuestro guía En tu salida, también en tu retrata Hermano mío, Cristo el Señor, eres nuestro guía En tu salida, también en tu retrata Cristo el Señor, eres nuestro guía Cristo el Señor, Él es nuestro guía Por eso Dios lo bendiga hermano David y hermana Delia Dios lo bendiga a todos los patrinos Mientras que se terminen los regalitos, seguimos cantando Yo soy perro y grino sin...